Perfecto muchachos, continuamos aquí en The Last of Us Vamos a ver que sucede aquí, nos ponemos un poquito en situación Y es que no tenemos balas, esa es la situación Ay, me he cargado, me he cargado Tiro en la cara Tiro en la cara también ¿Y una última bala? ¿Y una última bala? Necesito verte, hijo A menos varido No me lo puedo creer ¿Qué? Pero a ver Joel, si te mandé el golpe primero Bueno, si le mandaste el golpe primero, ¿será? Por aquí puedo salir, bien, bien, bien Uy, pensé que era enemiga ¿Dónde están? Vamos a comprobar la calle ¿Qué? ¿Cuál calle? ¿De una escopeta? ¿Rjon� el golpe? ¡Bien, bien, 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 bien! Con toda la apuesta Que falló las dos balas Ah, ¿listos? Bueno, bueno Ya sabes lo que toca, echa un vistazo a ver si hay algo Entendido Estuvo bastante intensivir Pero Pero, ves Estuvo brebajes, esto hay que decirlo Creo que tengo esto activo Aló, aló, aló Así lo tenía activo Me estaba escuchando gritar ¿O no? Bueno, la verdad es que no lo sé ¿Qué tenías activo? Pues el monitoreo del Del micrófono Solía una forma de saber Sí, lo tengo activo ¿Ves algo? No, guapa Espérate, espérate Que tengo que lootear Pero por Dios Eli Se te olvida que este juego va de lootear Looteamos por aquí Looteamos por allá Por aquí si no estoy mal Había visto esto ya Perfecto Perfecto, perfecto Ah, voy a coger este palo Ya que estamos Está un pelín más resistente Que el mío Y hacia allá Bueno Qué pena juego Por Querer lootear un poco ¿Cómo vamos de vida? Bastante bien No tengo bala alguna Bueno Desde luego No vamos a volver por aquí Por allá Dice Eli ¿Qué es? Entonces Miramos por aquí A ver qué hay Qué nos encontramos Perfecto Chapitas Chapitas Digo Como engranajes ¿No? Es eso Bien Miramos aquí No Sería más bien molado Perfecto ¡Fuu! Munición Ah, no ¿Esto qué es? Eh A ver ¿Qué hay para lootear? Eh ¿Para qué más necesitamos cinta? Hum Sémolo Y cojamos esto Ya que estamos Ya que tenemos Tres Tres dagas Tres navajas Pues no me preocupo Porque me quede suficiente Para craftearme una Vaya ¿La tengo? Más que chupichontas Eh ¿Por aquí había algo? No Ay, sí Casi me salto ¿Todo esto? Por favor Munición hasta del rifle Pero ya Del rifle Tenemos Completica Listo Nos vamos Ahora sí, muchachos Qué pena que Si no cojo Si no cojo Provisiones Pues que no sobreviva Vamos Eli Eli Eli, por Dios Muévete Adelante Adelante Vamos Despacio Despacio Ahí tenemos otra herramientica Para poder seguir crafteando más cosas Aquí Aquí, aquí, aquí Perfecto ¿Eran caníbales? ¿Eran caníbales? Podríamos haber sido nosotros Oh, la cantidad de gente que no lo ha conseguido Teníamos que haber dado una puta vuelta Seguimos vivos Más o menos Vamos, Joel Que seguimos vivos Porque soy un Telles ¿Esto qué es? Una granada El azúcar oxidado Crea una cortina de humo Que te ocultará del enemigo Crean una explosión Que aturdia a cualquier enemigo Atrapado dentro Perfecto Tenemos una Granada aturdidora Pocas palabras ¿No? Eh... Bien ¿Tenemos munición de algo? Nah Lóngele para amenazar Quieta, Eli No hay mesa de crafteo Me parece extraño Por el tema de que encontramos la herramientica Pero supongo que estaremos cerca de una O tal vez, ¿no? ¿Cómo lo sabes? ¿Saber qué? Sobre la emboscada He estado en ambos bandos Vaya ¿Sueles matar a muchos inocentes? Solo en mis tiempos libres, Eli No te preocupes por eso Tómatelo como quieras De momento Voy un pelín ocupado Bien Tenemos balas Eso Muy bien Que ya les metió una matada Que no se va a levantar ahí Pero ni con el regaño de la mamá Vamos por aquí ¿Esto qué es? Botiquín mejorado Oh ¿Será que entonces Puedo craftear un Un mejor No sé Ya iremos viendo Estoy aquí inventándome yo cosas Que no nos dejemos nada Es bastante, bastante Importante Esto del alcohol Es que a veces no diferencio las botellas Para hacer ruido De las botellas de alcohol Pero bueno Esta vez lo hice Al menos volví Que no es poco Y no sabría decir yo Si este es el camino principal Mierda Si este es el camino principal Pero entonces aquí cae No importa Sigamos en marcha La mesa de crafteo Muchachos La bendita mesa de crafteo Que nos viene De maravilla Sobre todo porque Nos damos cuenta De que no tenemos Suficiente espacio Para suficientes flechas A ver Alcance de velocidad De tensado Creo yo que esto podría ser Bastante importante Capacidad del no sé qué Voy a crearme 75-75 ¿Cuánto es muchachos? A ver Una suma ahí rápida Vamos a crearnos La del arma larga Que es de las que más tenemos munición Últimamente Entonces supongo yo que Nos viene bastante bien Mapa Nos íbamos a dar un mapa Muchachos Por favor Mapa es lo más importante Yo La verdad Si no fuera por Porque los celulares Ahora tienen Google Maps Seguiría usando Los celulares Estos viejitos Viejitos Pero es que Me pierdo hasta mi casa Entonces Preferiblemente Tener Google Maps Bueno Mi casa no me pierdo Pero En la ciudad Sin más Sí Ahí está el puente Ahí está el puente Esa es nuestra salida De aquí Eli Frena un poco Espérame ¿Qué? Estoy aquí mismo Deja que vaya yo delante Y no levantes la voz A ver Eli Por favor Si quiere hacer matar Si quiere hacer matar Dígalo Dígalo Que es que yo se le soluciono Rápidamente ¿Qué tal? Acá la piedra Está china hueona Ok Me están escribiendo Pero Estoy ocupado Seguimos Trájate Trájate ¿Qué por acá? Bien Seguimos cogiendo Engranajes Que son Cállate niña Que tanto tiempo Pueden mantenernos seguros No lo sabemos A ver muchachos Esta es parte Del luteo De avanzar Dentro de la ciudad Así toda vuelta Mierda Sin gente Ay bien Tenemos una historieta Para la niña Que no es una revista Porno Porque la anterior Era una revista Porno Lo que ella tenía Terrible A ver Epidemic No sé qué Los periódicos Diciendo que hay una epidemia Esto Es como El día a día Aquí ¿Qué ha pasado aquí? ¿Tu colega hizo esto? ¿Los cazadores Hacen esto? Adorable Y no Diría el ejército ¿Por qué masacrarían A toda esta gente? No podrían dejar Pasar a todos ¿Y los mataron? Y los muertos No se infectan Sacrifica unos pocos Para salvar a muchos Es un asco Elif Las cosas Como son A veces hay que hacer Sacrificios Para poder avanzar ¿Qué putas? Elif Elif Que putas este A ver Quítate Quítate Eso Sigan Sigan Yo la verdad Paso de matar A esta gente O sea Cuando son zombies Pues Pues bueno Cuentamos Porque el juego De matar zombies Vamos a que ponernos A A tener contemplaciones Con los no vivos Pero Y los no muertos También Pero Rometo Si podemos pasar De ellos Sin enfrentarnos Sin gastar Munición Sin gastar Recursos Tranquilos amigos Yo ya los mate Tienen que Tener problemas Con ellos Porque Ya están De un lado Mejor Y bueno ¿Qué hacemos ahora? Dime ¿Qué se te ocurre? ¿Por aquí? ¿Por encima del carro? ¿Por encima del bus? Perfecto Solo estaba revisando Que en verdad Se hubieran ido Muchachos Esto es como Vamos a abogarlo Como si fuera La vida real Si podemos evitar Enfrentamientos Los evitamos Nota de la colina perdida A ver Perdidos Troy Hill Perdimos Troy Hill Ante las ratas Más miserables Bueno Listo Si alguno Quiere leerlo Pausa Lo puede leer Tranquilamente Aquí como Unas pequeñas Trincheras Y avanzamos Ustedes dirán ¿Y esta especie De laberinto? Por aquí es donde Se metería la gente Para que no Puedan ir En grandes En grandes Cantidades ¿Saben? Entonces aquí Pues la cantidad De gente No es nada Comparada Con Un par de soldados Disparándole A todas A people Matando A gente Quitando Vidas Pero guardaoslo Mientras atravesamos Esta cosa ¿Vale? La puta A veces Nos ganamos El pan De verdad Si Supongo Estábamos A punto De rendirnos Cuando Nos empezó A disparar Qué tonta Podría haberse Escapado Mientras Otros dos La mantenían Ocupada Saqué Mi fusil Apunté La mira A esta cabecita Y Se acabó Qué lindo Qué experiencias Tan bonitas ¿Qué pasó? 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 A ver Vaya Vaya No es tan solo Esos tres Hay más people Por acá Qué lindo Qué lindo Tengo como hambre Muchachos Se tiran Pide un rapi Ya Ya No te hagas No te hagas Muchachos Mierdas Es que yo tengo Yo tengo Este amiguito Perdón Perdón O algo Una huevona La primera muchachos Es que había olvidado Que tenía un arco Y lo bueno Del arco Es que podemos Matar A distancia Y Silenciosamente Así que Vamos a hacer esto Lo mejor que podamos ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si en algún momento Se nos complica Pues buscamos Soluciones Podría subir Las escaleras Porque no es un secreto ¿Qué? Lo que has visto Es tu muerte Hijo Digo Da coño Muéstrate Muéstrate Hijo mío Te odio Perro La hostia Da coño Caracolo Eso buena Eli Un momentico Para curarme Muy buena Esa Eli ¿Qué? ¿Con escopeta? ¡Tú! ¡Túmelo! ¡Túmelo! ¿Qué? ¡Uy! Ni se veía Bueno, bueno ¿Qué para la cantidad De gente Que estoy matando? ¿Qué? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Quién piro? Ustedes dirán Estás a un cachito De vida ¿Crees que no lo sé? Ya que me lo regalaron Lo uso Solo lo usaste Para matar a uno Me da tiempo Me da tiempo De curarme Y demás ¿Estás a un cacho ¿Está ahí? ¿Está ahí el piro? ¿Está ahí el piro? ¿Está ahí el piro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo hice eso? Ay, vea pues Ya Muchachos Yo la verdad Estoy bastante complacido Pudo haber salido mejor Hay que decir Vamos aquí a A decir mentiras Pudo haber salido Mucho mejor Pero Pero bastante bien estuvo Bastante 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 Bien estuvo Hace por aquí Un pase rápido A ver si encuentro Alguna Alguna especie de loot O alguna cosita Que seguramente Nos habremos dejado Y continuaremos Muchachos Me dice Una matanza Con un Poquitico de vida Que dio miedo Muchachos Eso si ya Ya fue un poco Extra limitarme Todavía hay que decirlo Pero Me salió Bastante mejor De lo que esperaba Estoy De verdad no me lo puedo creer Ni siquiera A ver A ver A ver A ver A ver Ok Estoy a punto Muy a punto De morir Eso si Me vi más Más allá Que acá Pero Va Soy el tello Muchachos Soy mortal Que tonterías Pienso Bien por aquí No Nada Eso Nada Nada Por aquí Adentro Nada De loot Muchachos Voy a mirar Aquí afuerita No vaya a ser Que nos dejemos Algo Supremamente Importante Pero No lo parece Por ahí Podemos haber subido Va a tener El mejor ángulo De todos los enemigos La cagamos Si tocó Irnos a golpes Perfecto Gastamos Cinco balas De De pistola Y ya Ok Todavía no lo supera Bien Por aquí Nada Oh Esto viene Bastante Bastante Bien Pero es importante Hacer estos Estos pases Rápidos De loot Si estuviera jugando Fuera de cámara Los haría con más Paciencia Pero Como claramente Quiero hacer el gameplay Un poco más Más fácil De consumir Pues lo hace más Y un poquito más rápido Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Oh Bien 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 Balas 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 Que lo que necesitamos ahora Son balas Balas Y vida Vida Y balas Por aquí Como que no hay mucho más Aquí fue donde Hicimos Un Mini paso Son las termópilas Cogimos allá Gente a puño Y pata Pero que dio miedo Y No fue más Listo Nos vamos muchachos Ustedes dirán ¿Por dónde se va? Excelente pregunta Descubramos Descubramoslo juntos Ah bueno Claro que arriba No he luteado nada Por favor ¿Qué te está sucediendo? Así que lees Perfecto Es una niña lectora Lo cual Está bastante Bastante bien Bueno Niña o niña lector Viene Bastante bien ¿Por qué? Dirán ustedes Muchachos No hay mejor forma De aprendizaje Que los libros Uno aprende A expresarse Uno aprende A escribir Uno aprende Muchas cosas Esto hay que decirlo Ustedes dirán No dijiste mucho Pero Es que no se me ocurrió Nada más Pero sí La lectura Viene siendo Bastante Importante ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Eli? ¿Qué quieres? ¿Eli niña? ¿Qué estoy luteando? Bueno Juego Y ojo Que estoy luteando Pensé que era Eli Y ni siquiera Ya jode tanto Como usted Juego Aquí echando Un poquito De loot No podemos escoger Esas Esas balas De escopeta No sé si Ah y aquí podemos Recargar esta Bien Y ahora sí Podemos escoger estas Y el juego Me quería obligar A es que El algoritmo Perfecto Miramos por aquí Los algoritmos Que dicen No El TDS es muy bueno Entonces Pongámoselo Un poquito complicado Y pues No consiguen Vencerme Es una biblioteca Nada Ni me he dado cuenta Que era una biblioteca Bueno Listo Ahora sí Fuimos La verdad es que Quedé feliz Quedé feliz Por como Pudimos solucionarlo Ahí Prontamente Ah Por aquí podemos ir Aquí habrá algo Y por aquí Entonces ¿A dónde salimos? La misma zona Pero por abajo Dice Otros Tres soldados Muertos ¿Qué tienen Para tomar? Bueno Es que uno traduce Muy literalmente Y a veces En inglés Las cosas No son tan así Necesitamos Desocupar Esto Ah Perfecto 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 Está haciendo Esta niña Beatbox Aquí Beatbox Seguimos Uy Que ya toca ir cortando el video Yo ni siquiera me he dado cuenta De que me ha pasado tanto tiempo Pero claro Pasamos un montón de tiempo Ahí Luchando Enfrentándonos Al mal Y ya ¿Qué van a tomar? Ah sí ¿Qué van a tomar? Give up Ríndanse ¿Qué es give up? Veamos a dónde nos lleva A dónde nos lleva Qué papi A lo bien Vamos un poquito De seriedad Pero ¿Por qué? Cuidado con esas caídas Cuidado Eli Yo te cojo Bueno Yo te sostengo Porque Cuartar el español Listo muchachos Vamos a verlo por acá No se diga más Nos vemos cuando nos veamos Espero que les haya gustado Hacerle así Por favor Me gusta comentar Lo compártelo Suscríbete Les salve Así un montón Y Nos vemos Como ya dije Cuando Nos veamos Les quiero un montón muchachos Y Chao Chau 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 Gracias.